Queremos hacer nuevamente el llamado aquí en San Francisco de Macorís a las autoridades de medio ambiente, contaminación sónica, a quien tenga que actuar para que ya se le hizo el llamado de atención a los candidatos a la alcaldía, sobre todo el caso de la candidata. Por Dios, creo que el pueblo merece un poquito de respeto. Es imposible que ustedes se pasen la semana completa, el día completo y hasta en hora de las noches. Y repito, sobre todo a la candidata. No es que el otro no lo esté haciendo, pero hay un nivel de exageración. Que rayen el malestar de muchas, muchas familias. Usted tiene derecho a publicitarse. Pero también los ciudadanos tienen derecho a que se les respete. El hecho de no querer escuchar, no sabemos cuántas benditas guaguas anunciadoras en este pueblo. Con unos niveles o un volumen que causa malestar. Y eso es contaminación. Y se supone que las personas que buscan representar y hacer cambios o transformaciones por una ciudad desde un puesto en una alcaldía, lo primero que usted debe de actuar es con el ejemplo y no causar desorden. No todo el mundo quiere estar escuchando. En cinco minutos, en diez minutos, quince minutos, usted escucha una bendita guagua anunciadora hasta tres y cuatro veces. No se puede estudiar. En los centros de salud. En las comunidades. Señores, los sábados, los domingos en la mañana. Por Dios, tengan un poquito de consideración. Tenga un poquito de consideración. Dígale a su equipo que le está trabajando el aspecto publicitario que le bajen. Que le bajen un poco. Porque usted lo que está creando, en vez de tener una cercanía a través de sus cancioncitas, un rechazo en la gente porque molesta y es incómodo. Habiendo tanto mecanismo de publicitarse, usted crea una situación del tránsito porque andan a cero millas en todo el centro de la ciudad. Y con un bendito escándalo que nadie lo aguanta. Que en principio te parece jocoso. Fulanín, fulanín. Pero ya, por favor. Dilo claramente, tiene que involucrar al otro también. Lo mencioné los dos, pero tú sabes que hay un exceso de una parte. En honor a la justicia. No es mi percepción, es la realidad porque tú estás en un punto y escuchas una música. Por ahí mandaron un video a las 11 de la noche con una bendita música de promoción política. La gente merece el respeto y no es un tema político. Estoy hablando del respeto y del orden. Hace un sistema de publicidad que le viera de prohibirse. Debería de ser eliminado. Una sociedad civilizada. La guaguita anunciadora. La 6400 y la 176. En una sociedad civilizada donde tú tienes todas las formas de hacer promoción, de llegar a la gente, que tú andes obstruyendo el tránsito y con un bendito escándalo, eso deja mucho que desear y sobre todo de futuros funcionarios y en este caso de candidatos. Eso por un lado. Esperemos que puedan, porque ya de medio ambiente le hicieron el llamado. Esperemos en Dios que puedan acatar y si no que se les sancione. Porque hablamos de que las leyes están establecidas. De que hay restricciones de las cosas, pero nada se cumple. Nada se cumple y no hay régimen de consecuencias. Se escucharía muy sencillo, parece algo muy... Pero una persona que esté enferma, que le estén con ese escándalo. Una persona que esté estudiando. Una persona que lleva una emergencia en las calles. Y una bendita guaguita, un carrito con una bocina. Acero milla. Eso es un problema público que usted le está causando a San Francisco de Macorís. Vamos a ser un poquito juiciosos. Y respetuosos de las leyes y de los ciudadanos de los que usted busca representar. Eso por un lado. Mande dos imágenes ahí, muchachos. Yéndonos al plano nacional. Y algunas referencias de candidatos de la oposición. Un permisito, Carolina. Luis Díaz nos está llamando acá para referirse al tema. Qué bueno, vamos a ver. Buenos días, Luis. Buenos días a ustedes, ¿cómo están todos? Muchas gracias, estamos bien. Adelante, Luis. Muchas gracias. Mira, con relación a las guaguas anunciadoras, yo solo he encargado de esa parte de PRM. Ok. Sin embargo, nosotros estamos de acuerdo con esa posición de Carolina y ustedes. Para nadie es un secreto que nosotros cogimos la guagua que tiene menos volumen, porque fue la última que tomamos, porque la promoción la empezamos hace menos de un mes. Sin embargo, yo hice una reunión ayer con todos los guagueros y les dije eso mismo, que baje el volumen y que por los centros clínicos, el hospital, la gobernación, la clínica, los volúmenes hay que bajarlos. Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo que haga una reunión para que nos hable a nosotros, medio ambiente, porque nosotros sí estamos tratando de cumplir las reglas. Pero Carolina dijo ya más o menos quiénes son los que están subiendo el decimal de la guagua. Decibeles. Decibeles, decimales. Decibeles, sí. Muchas gracias, Luis. Luis, nosotros vimos un llamado que se hizo de medio ambiente aquí, la Fiscalía de Medio Ambiente, a ustedes, a los candidatos, pero aparentemente, ya por lo menos usted dice que se reunió con la gente que le está promocionando, pero aparentemente no le han hecho mucho caso. Eso es chachara. ¿Qué es lo que dice él? Sí, eso es chachara. Amado dice que es chachara, Luis. Quizás no, quizás. Chachara, ¿cuál fue la reunión, Luis? No le van a hacer caso, a menos que tú no lo controle y lo vigiles. La reunión fue ayer. Él dice que fue ayer la reunión, entonces esperamos que ya que el día de hoy haya un cambio con relación. Pero oye, Luis, si tú no lo vigila y le da seguimiento, ellos van a hacer lo que le da la gana, porque son gente que no tienen la más mínima consideración del público. Ellos entienden que están haciendo un trabajo y viven de eso, y que son padres de familia. No, pero él no fue que lo contrató, él no trabaja en el equipo de él. Del candidato. Son órdenes, se supone que son empleados. Pero por Dios, Carolina. Tú haces referencia. Yo tengo la orden de que bajen el volumen, pero todo el mundo sabe que otro volumen, otra candidatura. No lo politice, no lo politice, porque le está dando un actin político. Vamos a ver entonces, vamos a ver en el día de hoy. No, no, pero a nosotros no, pero a aquellos sí, no lo politice, Luis. No, pero está bien, pero quizá porque yo creo que hay... Muchas gracias, Luis. Gracias, Luis. Él tiene control solamente de las guavas que le pertenece, las que ellos han contratado. Oye, eso es chelcha. Pero atención, atención, Carilín. Eso es una llamada para justificarse ellos y atacar ellos. Bueno, yo no lo veo así. Hay que ser equilibrado. Atención, Carilín Chabebe. Atención, Alex Tía y atención, Ariel Marte, que también tiene una. No sé por qué lo está haciendo Ariel Marte, pero creo que está fuera de tiempo. Yo vi hasta a este muchacho qué candidato a diputado, el hijo de Juan José, ¿cómo que se llama? Que lo vi con... Pero era... Ah, no, o sea, yo no he escuchado. Pero hay tres, o sea, tres candidatos que se están promocionando, como ahorita anunciadora ahora, Alex Tías, Carilín Chabebe y Ariel Marte. Yo creo que podemos ya bajarle el nivel, ¿verdad? Ya podemos bajarle el nivel de los decibeles a la música. Pero me parece válido que se aclare que en este caso, pues, se están tomando medidas, que es lo correcto, es lo que estamos planteando acá. Que sea chacharo, que sea politiqueando para ponerse adelante, es básicamente lo que quiere decir, pero lo vamos a anotar. Y de hecho, el manejo ha sido un poco diferente de la parte del PRM, no porque sea uno u otro, eso no tiene que ver. La evidencia está ahí y está más que claro. ¿Cuál es la diferencia? Hay una exageración, pero tú te sueñas con esa música. Ah, no, no, pero tú dices con relación a la cantidad, eso quizás por inversión. Pero a nivel de decibeles andan igualito. La cantidad de guaguas es la cantidad. La oficina mía está en el centro. El problema no es los decibeles. Es en el centro. Existe una regulación para eso. Con el nivel de decibeles, los lugares donde se puedan... Claro. ¿Qué es lo que él está diciendo? Los representan colegios, hospitales. Yo le escucho. Yo le escucho las cosas porque aquí no hay ni seguimiento ni consecuencias para ese tipo de... Pero vamos a esperar. El mundo vive como los chivos sin ley. Si es cierto lo que él dice, pues hay que tomarle la palabra. No voy a decir que es un mentiroso porque no lo sé. No haya dicho eso. No, yo estoy diciendo yo. Es que no creo que... Oye, Carolina. Pero está diciendo que hicieron... Atacando al otro y defendiéndola de él. Pero espérate, no, porque yo... No, pero que no sé. Nosotros tratamos el tema y pusimos la disposición sobre la mesa. ¿Cuál disposición? Quitarla toda. Eso es lo que tienen que hacer. Quitarla toda. Eso es lo que tienen que hacer. Y dice él que se reunieron ayer para bajarle a eso y es válido porque eso es lo que hay que hacer. El objetivo que Karilin buscaba, que a quien le están diciendo que ha hecho más bulla que los otros. El objetivo que ella buscaba se cumplió. Si lo permiten. Cambia eso. Tenemos uno de los que anuncia. Tenemos a Franklin Vizcaino. Vamos a ver. ¿Verdad? Para que nos... Buen día, Franklin. ¿Qué se va a notificar también? Vamos a ver. ¿Qué es que estoy viendo la vaina? Adelante, adelante. Ok. Hace 20 años se hizo la asociación de voz balonciadora, de la productora. ¿Ustedes? Para tratar de evitar esos inconvenientes que tiene la ciudadanía. Entonces, hay un tema. Los anunciadores respetan, por ejemplo, el centro de la ciudad, la gobernación. Eso es mentira. Los hospitales. Escúchame. Eso no es verdad. Sí, profesor. Escúchame. Pero espérense. Escúchame, por favor. No, pero que tú no puedes venir a decirle a uno una verdad que tú sabes que no es verdad. Pero vamos a escuchar. Y es que eso es lo que me molesta con la gente. Vamos a ver. Que uno crea lo que ellos entienden. No, pero vamos a ver la idea. Vamos a ver. Amado, pero por favor, escúchame, Amado. Dale, dale. Habla. Dí todo lo que tú quieras. No hay problema. Esa campaña política busca a las personas que no son anunciadores, que son miembros del partido, que tienen un vehículo, enganchan una bocina y por eso que se produce el desorden. Sí, pero no. No, no, no. No, 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 déjate de acuerdo. Tú ves lo que te estoy diciendo desde un principio. Lo que vienen es a ver el pendejo. Por eso es que yo le digo, a mí no me cogen de pendejo. Váyase a coger a otro. O sea, decir. No tenemos que escucharlo. Claro, adiós. Oye. Porque todos saben. Mira, muchachos. Oye, mire, mire, mire. Oye, pero qué. Decir, distinguido. Tú a mandar el que mandaron anoche, a las 11 de la noche. Déjame ver, déjame ver. En ese punto, hermano Vicaíno, tienes razón. Hay partidos y equipos de campaña que arman en sus vehículos. Pero no son los que más escándalos hacen, que se deje de cuento. Pero la principalía las tienen, las benditas guaguitas anunciadoras. Y mire, qué bueno que usted nos está mirando, Franklin. Usted debe de, mire, tenemos un problema con el tránsito y el entaponamiento. A cero millas. El nivel de decibeles. Por Dios. Cierro este comentario diciendo. Respeten un poquito al pueblo de San Francisco de Macorís. Respeten un poquito a esa gente que ustedes buscan que vayan a votar por ustedes en las elecciones. Así es que ustedes van a actuar cuando estén en el ayuntamiento municipal incumpliendo. Porque si ese es el ejemplo, antes de llegar, de estar creando desorden y no cumpliendo con la ley. Entonces, no es buena cosa lo que se podría esperar de la gente que nos va a ir a dirigir. Gracias, Carolina.